Estamos de retorno con las informaciones. Hablamos ahora del movimiento económico y las ventas facturadas en los supermercados. Las mismas se han incrementado en los últimos años. Las ventas facturadas en las cadenas de supermercados del país crecieron en 104 millones de dólares en un año, es decir, 16,5%. En el primer semestre de este año se registra un crecimiento del 13,5% en las ventas de los supermercados al pasar de 332 millones de dólares en 2018 a 377 millones de dólares en 2019, según datos de la Unidad de Análisis y Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En el marco del modelo económico, social, comunitario, productivo y como efecto de las políticas redistributivas de mejora de ingreso en la población implementadas por el gobierno en la gestión 2006, como ser las transferencias condicionadas, incrementos salariales por encima de la inflación, generación de empleos y otros, se alcanzaron incrementos significativos en el poder adquisitivo de las familias. El consumo de los hogares se constituyó en el principal determinante de la continua expansión de la demanda interna y del crecimiento económico sostenido de la economía boliviana. A partir de la llegada de franquicias al país hay una importante mejora en la calidad de servicios ofertados. El usuario evidenció que además de beneficiarse con el IVA, recuperado por un precio muy parecido al de los mercados populares, también goza de mejores condiciones como parqueo, seguridad, mayor higiene, mejor infraestructura, aire acondicionado, pago con tarjeta, entre otros aspectos.